¡Calmado, güey! ¡Calmado! ¡Calmado! ¡No! ¡Calmado! ¡Calmado, Chase! ¡Calmado! ¡Calmado! ¡Eso! ¡Ah! ¡Calmado! ¡No hay pedo! ¡Que lo mate llenos niveles! ¡Ah! ¡Mi voz! ¡Eso! ¡Eso! ¡Presiona! ¡Carga! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Presenta! ¡Todo! ¡Eso! 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 ¡Chinga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Chinga! ¡Eso! ¡Calmado! 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 ¡Canmado! Bien, chinga, bien ¿Qué se siente de haber eliminado el periódico? Para la señora Ropita Salí